¡Buenas noches! Hoy tenemos invitado a Notavisión a Víctor Quelopana, el representante del Liceo Antonio Vara de la Barra, ¿cierto? Y viene porque van a hacer una cumbre de platos regionales y un tema bastante interesante que va a estar más abierto a la comunidad. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Udo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Oye, cuéntanos de qué se trata. Bueno, tú eres chef, cocinero, ¿cómo es la cosa? Uno dice chef, otro dice que han tomado papel de más orgullo de ser cocinero más que chef. Para mí eso se radica principalmente en un tecnicismo. Yo me declaro abiertamente cocinero. Por lo menos la mayoría de los colegas que han estudiado esta profesión, muchos nos declaramos cocinero. Ahora chef es jefe y dentro de eso yo me considero una persona que trabaja mucho la parte de la cocina. O sea, cocinero. Cocinero. Estar ahí en la donde las papas queman literalmente. Claro, claro. Pero es un tema de tecnicismo. Un poco de... O sea, ha salido mucho de la palabra chef hoy día mucho sale en la tele. Pero en el fondo es cocinero. Pero más una cosa así como más de estatus. Claro, pero es cocinero en el fondo. Nosotros, las personas que estamos en esto, en la gastronomía, nos gusta la palabra cocinero. Me gusta eso, lo rústico, lo medio grotesco dentro del arte que podéis presentar al momento de poner un plato a la sociedad o al comensal, que es en el fondo lo que disfruta esta gastronomía que nosotros entregamos. Y tratar de aportar de cierta forma lo que hacían un poco nuestros antepasados para alimentarse. Oye, y tú en el colegio, en el liceo, ¿tú estás a cargo de la carrera de gastronomía que tienen ahí? A ver, nosotros somos un departamento que se llama... Es el departamento de gastronomía internacional, ya, de convención cocina. Esa es nuestra área. Ya. Y donde tenemos, son cuatro profesores que estamos a cargo de esa especialidad. Con una jefa de carrera. Y trabajamos justamente lo que son técnicas de cocina. O sea, acá hay que hacer un poco también un cambio a lo que piensa la gente. La gente piensa que cocinar siempre es estar preparando recetas. No, la cocina tiene técnicas. No tiene secretos. Para mí la cocina no tiene secretos. Tiene técnicas. Desde el punto de cocción hasta el secreto del condimento que puedas aportar. No va por secreto, sino va en el manejo que vaya teniendo cada cocinero. La gente, sobre todo acá en el norte, y a mí me sorprende mucho. Yo soy ariqueño, de todas maneras. Pero, por ejemplo, a todos le agrega ajo. A todos, a todos. O sea, el arroz con ajo, el pebre con ajo, la carne con ajo. Soy de esos. Soy de esos. Claro, entonces, se pierde al final el objetivo de un condimento que es realzar un sabor. Realzar un sabor de una preparación. Si tú le vas a agregar ajo, es que el ajo ayude a realzar el sabor de la carne, por ejemplo. O a realzar el sabor del ajo. Pero si tú agregas a la carne, ajo al arroz, ajo al peor, al final se transforma en el ingrediente principal. Y aupaca los sabores que tiene cada uno de los platos. Ah, perfecto. Oye, yendo al tema central, por lo cual te invitamos, ¿no? Pero qué interesante, de todas maneras. ¿Qué es esta actividad que van a realizar, esta cumbre, este encuentro? A ver, estamos desarrollando clases magistrales. Van a exponer siete chefs regionales, con destacada trayectoria. Ya, es el primer encuentro que nosotros vamos a desarrollar en el liceo, donde van a exponer, va a exponer Jorge Torres, chef de la Hotel Arica. Va a exponer Nelly Montesinos, de restaurante Chalán. Luis Álvarez, perdón, Luis Silva, del restaurante Isidora. Alejandra Tello, que es exponente de la cocina ariqueña, o la neococina ariqueña, con producto regional, dándole esto que es más gourmet. Tenemos a Wilfredo Maldonado, que es el representante nuestro en el liceo. Él es el profesor nuestro. Tenemos a María José Aravena, que es la chef del hotel, va del restaurante Oveja Negra. Y aquí, Lescano, que es de las comunidades saludables de la municipalidad. ¿Esto va a ser qué días? El jueves 18 de agosto y 19. Y ahí, la idea es principalmente enfocarse en lo que son los platos de la región, y me refiero a la región, al norte de Chile y al sur del Perú, porque convencamos que componemos una zona geográfica américa. Nosotros, más que eso, tratamos de rescatar un poco lo que es el producto regional, no la gastronomía regional, sino el producto. Más apuntado al producto. Claro. Entonces, dentro de eso, tenemos dos exponentes. Se me olvidó también mencionarte a Guillermo Castillo, que es de Barra Mistura. Dentro de eso, nosotros buscamos hacer creaciones con productos nuestros. Y hay preparaciones bastante entretenidas que se van a encontrar ese día. Ya me está dando hambre, ya no puedo pensarlo. Claro. Me imagino. Y dentro de eso, te vas a encontrar, no sé, puede haber con producto regional como un picante de queso cabra con mango, hasta un salmón con un picante de yaita, o un sushi de papa nativa con un estofado de cordero. Entonces, la idea nuestra es que todo lo regional se ocupe dentro de esto. Y tenemos dos aportes de Guillermo Castillo, de Guillermo y de Nelly, que son cocina peruana. Guillermo trabaja la cocina en Ikei, y van a hacer aporte desde el punto de vista regional, pero peruano. Ya, por Chalán, nos va a aportar justamente todo lo que es cocina peruana. Y Guillermo que hace una fusión de cocina peruana, pero lleva al sushi. Entonces, bueno, obviamente toda la comunidad invitada no tiene costo, sino nuestra idea es que esto se difunda. Nuestro liceo también es una unidad educativa abierta. Y está en un lugar estratégico también de la población, yo digo, la población de Chile. Claro, tenemos que considerar que el liceo tiene un 96% sobre el 90% de vulnerabilidad social. Por lo tanto, esto hace más atractivo también que se acerque la comunidad al liceo y nosotros demostrarles la educación que se entrega es de calidad a nuestros alumnos. Y no solo a los alumnos, sino también a la apoderada o a la familia. Es una unidad abierta y eso es nuestro objetivo, que se vea el trabajo que se hace. No tan solo profesional, porque nosotros tampoco nos enfocamos tanto en lo profesional, sino también hay puntos de vista importantes, como considerar la parte valórica, que hoy día queda un poco olvidada. Escasea en nuestro país últimamente. Claro, entonces la idea es afirmar justamente la parte profesional con una parte transversal que es los valores. O sea, creamos nosotros no solo en la parte profesional, sino también educamos para la vida. Oye, y volviendo al tema de la gastronomía regional y los productos regionales, ¿podemos decir que tenemos platos de arica o de arica varinacota? ¿Tenemos platos regionales característicos? Y te lo pregunto porque hace unos días estuve grabando unos reportajes en Moquegua y ellos decían, no, meten otro plato de acá. Y él dijo, ¿y cuál es el plato de arica? Y yo le dije, bueno, lo que siempre como es picante, pero no sé si será el plato de arica, el picante, ¿me entiendes? ¿Cuál es el plato de arica? Dentro de eso yo lo que considero, por ejemplo, claro, el picante a lo mejor está dentro de nuestra identidad, pero no es regional. Es muy difícil entrar a competir contra Perú en ese sentido. Los peruanos tienen cocina regional y tienen cocina nacional. Nosotros quedamos atrás. Para mí pasa un concepto que hay muchos cocineros que todavía son muy egoístas en esto. Entonces yo creo el plato, pero no lo comparto, sino lo dejo mío. Y ahí es donde nosotros yo encuentro que erramos un poco en lo que trabajan, a diferencia de los peruanos, que comparten su gastronomía. Para mí sería muy difícil responderte esa pregunta en cuanto a qué plato podría ser regional. ¿Cómo decir el plato de arica? No me atrevería a darte una respuesta. Ahora sí productos regionales podemos encontrar. Obviamente, pero normalmente cuando van a los pueblos, siempre hay como el plato cívico, la catapurca, dicen algunos. Bueno, nosotros dentro de eso, este encuentro se llama calatanta, que la calatanta es una especie, para que lo asocie un poco la gente, de una tortilla rescoldo, que lleva muy poca materia grasa y harina y nada de levadura. Y tiene la particularidad que se cocina en piedra. Bueno, cala es piedra y tarta es pan. Y esto lo ocupaban mucho los aymaras para alimentarse. Dentro de cuando hacían sus preparaciones, era una cocción en piedra. Entonces, como que ahí podríamos nosotros rescatar algo que podría ser ariqueño, pero lamentablemente no se pierde, o se pierde en la región, porque los aymaras no son ariqueños, sino pertenecían al tripartito de frontera. Perú, Bolivia... Y el hecho de lo mejor de esta ubicación geográfica y la ciudad tan cosmopolita, a lo mejor eso haya sido atente un poco contra esto de haber generado una identidad, porque generalmente en un círculo más cerrado se generan estos platos más típicos, pero también está la herencia del mondongo, de los medios basapeños, hay como cosas por ahí que asoman igual, ¿no? Claro, justamente, bueno, el mondongo es afro, netamente, lo que fallamos yo encuentro es que esa gastronomía que enriquece esta cultura que tenemos nosotros, la dejamos de lado. Y hoy día le dieron más importancia justamente Perú que nosotros. Hoy día nosotros hemos tratado de nivelar un poco estas cosas, y justamente haciendo estos encuentros, la gastronomía no es egoísta, tiene que ser para todos. Y yéndonos a los productos, ¿cuáles son, tú dirías, los productos estrella de nuestra región que pueden ser, digamos, utilizados para llamar la atención en cualquier plato? Por ejemplo, yo recomendaría a ciegas el choclo yuteño, o sea, yo no he comido un choclo más sabroso que el choclo de yuta. Me sumo eso, me sumo. Es un choclo tierno, blanco, lo podía asar, no necesariamente tienes que hacerlo en agua, te da al horno, parrilla, brasas, te da un sinfín de formas de prepararlo, o sea, muy sabroso, para qué mencionar nuestra aceituna, que hoy día se ha perdido mucho también en el valle. Estaba cortando los arbolitos. Sí, claro, pero una aceituna sabrosa, más que es grande, mucha carne, etc., pero también hoy día la estamos perdiendo. Y bueno, el tomate que tenemos también es un tomate bastante sabroso, pero producto estrella, bueno, me aventura, te doy a eso, a ojos cerrados, el choclo, la aceituna. El choclo y la aceituna son nuestros emblemas gastronómicos. Desde mi punto de vista, obviamente. Yo también opino lo mismo que tú, coincido con eso. Y de la otra vez también estuve conversando con alguien, algún chef o cocinero, no sé, y ahora me confundí, pero con respecto, por ejemplo, a la variedad de papas que hay en nuestra región. Uno está acostumbrado a la papa hasta grande, pero en el altiplano hacían papas distintas, distintos sabores, y entretenido yo creo que también tiene esa variedad, ¿no? Claro, bueno, dentro de eso la Aymara se alimentaba con mucha papa, era una por el frío que pasaba. Y ahí, bueno, encontramos la papa y cómo la iban procesando también, justo hasta llegar a la papa chuño, que es un producto estrella dentro de la gastronomía de Aymara. Y que eso es lo que nosotros tratamos de rescatar en este encuentro que estamos haciendo. O sea, ocupemos papa, ocupemos producto regional. Hay papa, hay quinoa, hay un risotto de quinoa, de dos quinoas, de quinoa negra y quinoa roja, que no son muy comunes y que la gente no conoce. ¿Y se vende la quinoa regional acá en Arica? Porque uno, obviamente, cuando compra la quinoa, compra la envasada que viene de Perú, porque uno no ve la producción de acá. Lo que pasa es que acá pasó algo muy divertido con la quinoa. Yo te estoy hablando de cuando estudiaba, me acuerdo que una vez tuvimos que hacer una actividad con la quinoa y la quinoa valía por 150 pesos. Y hoy día anda a comprarla tú al agro y te sale 2.500 pesos. O sea, y nosotros muchas veces planteamos, me acuerdo en esta actividad que se realizó, que la quinoa era un producto muy noble y que aportaba mucho a la dieta del ser humano. Pero al final nadie nos pescó. Nadie, nadie. Tuvo que venir un chef francés, me acuerdo, y dijo la quinoa es buena y olvídate. Ese fue el precio de la quinoa. Y hoy día vale 2.500 pesos las dos libras, menos de medio kilo, o sea 480 gramos aproximadamente. Pero es buena. ¿Pero hay producción local de quinoa? Yo que sepa, sí. Pero no es tan masivo. No es como todavía un producto de exportación como hacen los peruanos. Y la encuentras en el supermercado, la encuentras súper cara. Siendo que acá, por ejemplo, nosotros tenemos un agro que es la maravilla. En el agro se muestra más barato. Sí. En el super no se puede comprar, es posible. Pero en el agro sí. ¿Por qué eso? Porque justamente la que sale para la venta es muy cara. Es más limpia sí que la que nosotros traemos de Tacna, etc. Pero perdimos mucho en eso. O sea, tenemos un agro que da envidia en cualquier parte de Chile. Y ahí no le sacamos mucho partido dentro de eso. ¿Tú crees que la fortaleza, desde el punto de vista gastronómico, de Arica, está en el tema del agro? ¿O en los productos de mar también tenemos algo que decir? Bueno, tenemos pescado fresco. Yo siempre cuando me pregunto a la gente que viene a Arica, o algún turista, etc. Y más, cuando uno sabe que es cocinero, ¿qué pescado recomienda? Yo siempre recomiendo el pescado de roja. Siempre. Porque es un pescado fresco. O sea, si vas a ir a un restaurante y quieres comerte un pescado, comete un pescado fresco. ¿Qué mejor que un San Pedro, etc.? Que son pescados que tienes ahí. Y no es congelado. Te aseguras que es un pescado que está saliendo acá en la región y que vas a gustar un buen pescado. Y es caro. Pero te recomiendo. O sea, anda lejos a comerte. La gente tiene... Oye, no, vamos por la Corvina. Y la Corvina, claro, es un pescado sabroso. Pero viene congelado. Pero viene congelado. O sea, viaja por lo menos un mes de Concepción para acá y no llega fresco. La reineta igual. Pero lejos, un pescado roca. Siempre. Vaya por un pescado roca. Lamentablemente ya se nos fueron las machas. Claro. Claro, antiguamente. También era un producto estrella, las machas. Tan estrella que desapareció ya hasta el turismo. De acuerdo con mi papá. Hacíamos mucho eso. Nos íbamos a la playa y nos poníamos ahí a bailar tuizos un rato. Todos. A todos nos hicieron bailar tuizos un rato en la playa. Ya hay un saco de machas para la casa. Hoy día lamentablemente se perdió ahí un producto tan... Pero finalmente uno ve que está todo, o la fuerte está en lo agrícola, porque uno ve como está diverso el agro y también el pesquero uno no ve tanta variedad. Bueno, claro, en cuanto a eso, justamente el pescado que nosotros tenemos es el que yo recomendaría, por ejemplo, lejos para la mayoría de los hoteles, los restaurantes, se adueñan al estilo de ese producto porque es el que venden. Y por la parte de agrícola, yo lejos, o sea, tenemos dos valles en la región que son los que tenemos un producto fresco. Tenemos tomates, como hablábamos, justamente el choclo, la misma papa, etcétera, la cebolla, todo eso que lo plantamos acá, lo trabajamos acá, no viene de otra parte. Por lo tanto, para mí una de las fortalezas es justamente ese producto que tenemos acá en la región. Oye, Víctor, el tiempo se nos fue. Te quiero agradecer que hayas venido y invitar nuevamente a la gente entonces para el día 18 y 19. 18 y 19 a partir de las 8 y media de la mañana. Perfecto. Ya vamos a realizar una pequeña ceremonia de inauguración. Vamos a partir con la primera clase, con Wilfredo, y vamos a terminar el día viernes también con una ceremonia de cierre. Se han hecho invitaciones ya a las autoridades y lo que nos faltaba era a la comunidad. Y ahí a degustar bueno. Claro, también es con degustación, así que están todos invitados. Y lo otro que van a ser clases interactivas, disculpa que me extiré. No va a ser algo, va a ver, va a ser tipo Canal del Gourmet, pero también va a ser clases entre el cocinero, voy a estar yo apoyando al colega, y la gente va a poder preguntar. Ya, perfecto. O sea, la idea es que sea una clase donde, por qué se ocupa este corte, por qué esta manera y no esta, por qué esta cocción y no esta otra. La idea es que se vaya haciendo algo más familiar. Excelente. Bueno, así que todos invitados para la próxima semana a este encuentro. 18 y 19 de agosto. Gracias por venir. Ya, gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.